Hoy lo digo con respeto y dicen mis emociones que Martín Elias no ha muerto, vive en nuestros corazones. Hoy le rindo mis honores con el respeto del caso y quiero enviarle un abrazo a todos sus seguidores. Saludo también a algunos de los músicos de la agrupación que están por ahí conectados, muchachos. Sé que a estos momentos les llegan muchos recuerdos, pero aquí estamos para seguir adelante con ese legado y seguir el labor que Dios nos ha encomendado en nuestros corazones, que es alegrar los corazones de la gente. De una manera sentida, aquí le canta su artista. Y la mano amarilla arriba de todos los martinistas. Hoy se te quiero mucho mi hermano. Por ahí también vi a mi hermano Jainer Alexandre Guerra, orgullo de la odontología. Mi hermano cuánto te quiero, estás entre los mejores, y yo sé que allá en el cielo cuidas de tus seguidores. En el verso se lo digo, con el respeto del caso, y que se oiga un fuerte aplauso, hay de todo el martinismo. Mi gente cuánto las quiero, algo le voy a decir yo, y sé que tiene en el cielo, ese aplauso lo escuchó. Se encuentran mis emociones, en el verso solicito, y dejo a sus hermanitos, pa' que canten sus canciones. En una forma sincera, que Dios bendiga a su artista, que vivan los martinistas, la de toda Colombia entera.